Continuamos en esta semana y ahora queremos analizar el mismo tema desde la perspectiva de la historia económica de nuestro país y de la experiencia internacional. ¿Se pueden lograr altas tasas de crecimiento económico con autoritarismo político? ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia internacional sobre la relación entre instituciones democráticas y desarrollo económico? Nos acompaña el profesor José Luis Medal, doctor en Economía, consultor e investigador, quien recientemente en la Universidad Americana UAM presentó una ponencia sobre instituciones democráticas y desarrollo económico. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Carlos Fernando. Te agradezco la invitación. En Nicaragua en las últimas décadas ha existido una especie de consenso, al menos en el discurso político, de que las instituciones democráticas son necesarias para establecer las reglas del juego y atraer inversión. Recientemente, sin embargo, el COSEP sostiene de que se ha validado un nuevo modelo en alianza con este gobierno, que precisamente más bien ha desmantelado las instituciones democráticas, pero el COSEP dice que está dando resultados. ¿Cuál es la experiencia internacional en relación con este tema? Bueno, obviamente que es posible alcanzar crecimiento económico en sistemas políticos autoritarios. La experiencia de China, y no necesitamos irnos a otros países, la experiencia de Nicaragua. Nicaragua logró sus tasas de crecimiento económico más altas de su historia en las décadas del 50, el 60 y la mitad de la década del 70. Hubo crecimiento económico, bajo los Somoza, en un sistema autoritario, pero no hubo desarrollo sostenible. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Desarrollo sostenible implica aumento en el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, pero sostenibilidad social, inclusión social, sostenibilidad institucional y política y sostenibilidad ambiental. Con los Somoza hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo sostenible. La falta de institucionalidad llevó, obviamente, a la guerra civil. No vamos a historiar mucho sobre esto, pero incluso vamos a periodos más recientes, Carlos Fernando. ¿Cuál es el periodo presidencial en el cual se logró más crecimiento económico en los últimos 20, 30 años? Fue en el periodo del señor Alemán, en 1997-2001, que la tasa fue del 4.4%. Gracias, lamentablemente, al huracán Mish, que creó un gran flujo de ingresos internacionales y la tasa de crecimiento del 99 fue del 7%. ¿Pero se sentó en ese periodo la base de un crecimiento sostenible? No. Y vamos, más recientemente, en los últimos seis años, del 2007 al 2012, la tasa de crecimiento promedio, según la última estadística que la subió para arriba, el Banco Central, fue de 3.5%. Pero el argumento y la información que brinda el COSEP habla de 4.7% en los últimos tres años. Ve, uno no debe hacer análisis coyunturales. Incluso, te voy a poner un ejemplo, Nicaragua creció más que Costa Rica en la década del 60. 7.5% Nicaragua versus 5% Costa Rica. Pero en el largo plazo, y el desarrollo es un tema de largo plazo, no coyuntural, como señala la persona que menciona, en el largo plazo, hoy por hoy, Costa Rica tiene un PIB per cápita de cerca de 11 mil dólares, más de 5 veces, cerca de 5 veces el PIB per cápita de Nicaragua. En el largo plazo, las instituciones importan. ¿Por qué Costa Rica está más avanzada que Nicaragua? ¿Son más inteligentes los ticos? ¿Somos brutos los nicas? ¿Tienen más territorio los costarricenses? No. La respuesta es que una perspectiva de largo plazo, que es el tema del desarrollo, simplemente Costa Rica ha tenido instituciones de más calidad que la de Nicaragua. Las instituciones importan. Se puede cuantificar, se puede medir empíricamente esa afirmación que dice, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, supongo que han logrado comparar tendencias de distintos países. Bueno, obviamente que incluso el Fondo Monetario en el 2007 hizo un estudio sobre el crecimiento de Centroamérica, y yo lo he mencionado varias veces, y ellos sostienen que si los países centroamericanos, con varios modelos de regresión econométrica, tuvieran instituciones de la calidad de Chile, obviamente que se pudiera lograr una tasa como del 2% del PIB adicional a la actual. Ahora, ¿sobre qué son las instituciones? Yo creo que esto es importante. Hay dos visiones muy diferentes en Nicaragua. Hay una visión estrecha, que lo institucional se limita a mejorar el clima de negocio, a fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, lo que es importante, y que el objetivo es el crecimiento, pero no el desarrollo sostenible. Esta visión subestima, de hecho, aunque en la retórica no, la importancia del grave problema de la captación política de las instituciones. Y hay otra visión integral que sostiene que el Estado de Derecho, que un gobierno, que el poder subordinado a las leyes y no las leyes subordinadas al poder, como dice el doctor Serrano, es fundamental para un desarrollo integral de largo plazo. Incluso para favorecer el clima de negocio, el Estado de Derecho es fundamental. En esta otra visión, el objetivo es el desarrollo sostenible, no el simple crecimiento económico. ¿A quién le toca resolver el problema de las instituciones? Vos decís, las instituciones importan y probablemente nadie en este país estará en desacuerdo de que se necesite Estado de Derecho. Sin embargo, cuando uno le pregunta a los representantes del Gran Capital y del sector privado, dicen, pero es que eso es una tarea que le toca a la oposición política o a los partidos políticos. El sector privado está aquí, dicen ellos, para fomentar inversiones, para generar empleo. Esa es una responsabilidad de otros. Yo una vez escribí un artículo que se llamaba la responsabilidad política empresarial. Así como hay una responsabilidad social empresarial, debe haber una responsabilidad política empresarial. Nadie dice que las instituciones del sector privado no deben de ser partido político, es decir, deben de ser organizaciones del sector privado. Pero obviamente que tienen los principales agentes de poder en Nicaragua, tienen una gran influencia en la política de Nicaragua. La responsabilidad de la calidad de las instituciones es compartida, Carlos Fernando. Es de todos los ciudadanos, es de la sociedad civil, es del sector privado, es de los sindicatos, es de los consumidores. Y lo que se está produciendo en Nicaragua es un sistema corporativista excluyente, porque se limita a un diálogo entre dos agentes, entre la cúpula del sector privado y el gobierno. Y en este sentido, ni siquiera un corporativismo inclusivo, que tome en cuenta a otros sectores de la sociedad civil. Eso es negativo y lo ha demostrado la experiencia de muchos países. Y sin embargo, el sector empresarial presenta eso como un logro. Dice, hay 68 o no sé cuántas leyes que han sido aprobadas por consenso, dicen, sector privado o gobierno. Se han hecho una serie de acuerdos salariales que le dan estabilidad al inversionista en el régimen de zona franca. Y hablan incluso de algunos acuerdos públicos privados para el desarrollo de algunas áreas. Entonces, el argumento de la otra parte dice, bueno, aquí están los resultados. Un diálogo entre el sector privado y el público es positivo, pero tiene el elemento negativo cuando se vuelve un diálogo excluyente, limitado a la cúpula empresarial. En este sentido, yo te voy a señalar que en la teoría económica se habla mucho de los buscadores de renta. Hay buscadores de renta económicos y buscadores de renta político. Y dicen incluso estudios de la CEPAL y de expertos internacionales que cuando eso ocurre, las políticas públicas están condicionadas a los intereses de determinados grupos. Puedo poner como ejemplo el sistema tributario de Nicaragua y la reforma tributaria que se han hecho en los últimos 20 años, no solamente en este último periodo. La última la hizo el sector privado y el gobierno y la asamblea solo la endosó. Y eso todo el mundo lo reconoce que así fue. Entonces, ese es el problema, Carlos Fernando. Cuando vos tenés que otros interlocutores, la sociedad civil, los asalariados, los consumidores, son cero de la izquierda, vos tenés que la política pública responde únicamente, en buena medida, no exclusivamente, llevan elementos de buscadores de renta. Sale favorecido los que tienen mayor poder, mayor influencia. ¿Qué es lo que dicen los expertos internacionales en el tema? Para que haya un desarrollo económico sostenible en el largo plazo, el mismo proceso de formulación de las políticas públicas debe ser pluralista y sujeto a la influencia de todos los sectores de la sociedad. Y eso no está ocurriendo en Nicaragua. Te voy a poner otro ejemplo, el mismo presupuesto público, la orientación del gato público, influenciado por otros grupos de presión. Hay unos análisis modernos muy interesantes, como para que hayan políticas para el desarrollo más efectivas, se requiere un diálogo entre todos los sectores de la sociedad. ¿Este tipo de modelo es sostenible a mediano y largo plazo, tomando en cuenta la propia experiencia de Nicaragua, los ciclos de estabilidad, crisis y posteriormente incertidumbre y la experiencia de otros países? El Estado de Derecho y la institucionalidad es un valor en sí mismo, independientemente de que además contribuye al desarrollo económico a largo plazo. Hay más experiencias históricas de sostenibilidad, de crecimiento. Los homozas duraron tres décadas para no tener que ir a otros lugares. Ahora se habla de Vietnam, se habla de China, en la época de Pinochet también hubo crecimiento en Chile. Además, con Adolfo Hitler en Alemania, que hubo una gran alianza entre la cúpula empresarial y Adolfo Hitler o con Mussolini en Italia, con 10 años el nazismo nacionalsocialismo alemán llevó a un crecimiento en Alemania. Este modelo realmente puede haber crecimiento económico, pero no hay desarrollo sostenible y la institucionalidad democrática es fundamental en el largo plazo. ¿Cómo interpretamos lo que dijo el miércoles el comandante Ortega cuando dice este consenso está funcionando y vamos a mocionar para que a través de una ley quede plasmado en la constitución para que trascienda a los gobiernos? El sector privado también ha declarado pues que esta relación, que esta alianza, dicen algunos, es como un milagro. ¿Cómo se plasmaría esto en la constitución? Ya en la constitución está el Consejo de Planificación Económica y Social que no funcionó muy eficientemente, pero que pudiera rediseñarse su funcionamiento para que fuera más efectivo y tenga un carácter más pluralista y que además sus miembros no sean nombrados a nivel presidencial, sino por diferentes organizaciones de la sociedad civil, no solamente de la cúpula empresarial. El diálogo es muy importante, pero un modelo corporativista excluyente. Obviamente, primero, no es un modelo propiamente institucional democrático. Segundo, va a responder únicamente a los intereses económicos de las cúpulas empresariales. Y te digo una cosa, Carlos Fernando, yo soy favorable de un sistema de libre empresa, pero de un sistema de libre empresa competitivo, no de un sistema de libre empresa dominado por buscadores de renta, por buscadores de renta económica y por buscadores de renta política. En muchos países del mundo, cuando solo son las cúpulas empresariales las que influyen en la política económica, lo que tiene son políticas públicas que favorecen a esas cúpulas. En ese diálogo entre el sector privado y el gobierno, varios empresarios se refirieron elogiosamente al asesor económico Bayardo Arce como el sacaclavo. Dice, tenemos que llamar a Bayardo por teléfono para que nos resuelva todos los problemas. Es decir, lo que el sector privado está diciendo es, aquí con una llamada telefónica se hacen las políticas públicas o las políticas para el sector privado. Yo creo que un país debe depender no de instituciones, no, perdón, no de personas, pero sí debe depender de instituciones. No es de un sacaclavo o apagafuegos, sino que el sistema institucional de formulación de las políticas públicas tiene que estar sujeto a reglas claras. El Estado de Derecho tiene que estar sujeto a reglas claras. Cuando alguien habla, por ejemplo, un gran empresario, de que estamos en un Estado de Derecho, tal vez está hablando de que si sos de la cúpula empresarial, tu capacidad de influencia y de lobby hace que para vos funcione el Estado de Derecho. Pero para los miles de pequeños y medianos empresarios, para los ciudadanos comunes y corrientes, para los empleados públicos, para los trabajadores, el Estado de Derecho no funciona. Voy a mencionar en caso de que, bueno, no voy a entrar en casos específicos de violaciones flagrantes del sistema judicial del Estado de Derecho para los simples ciudadanos. Es decir, no es lo mismo ver la perspectiva de cuando vos tenés un poder de lobby inmenso, porque representaba uno de los capitales más grandes del país que el Estado de Derecho para el ciudadano común y corriente. Son dos perspectivas diferentes. Gracias, doctor José Luis Medal. Vamos a esperar el planteamiento que presentará en los próximos días el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, a la Nación, en lo que se conocerá como la Agenda COSEP 2013-2016, para ver qué tipo de visión plantea el sector privado sobre este tema de la institucionalidad. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos a pie en la última Mirada News. Nicaragua está de luto, al borde de un profundo abismo existencial.